Estamos en esa etapa, en el inicio de la conformación de una comisión negociadora de la paritaria convencional. Como toda paritaria, hay un marco legal, que es la X39, y hay un marco legal que son los miembros signatarios del convenio. Estamos en esa etapa, trancado, por así decirlo, para definir que se abra de una vez por todas la paritaria convencional con la comisión negociadora o con los gremios signatarios del convenio colectivo de trabajo. En esa etapa estamos ahora, a esta hora, del Ministerio de Salud. El eje de la discusión es abordar de forma inmediata todos los reclamos que tiene el colectivo de salud pública y lo queremos abordar en el marco del convenio colectivo de trabajo, con los gremios signatarios del convenio. Pero bueno, hay una interposición de parte del Ministerio de Gobierno, quien de alguna manera está induciendo a que ingresen otros gremios, como el gremio médico, a la paritaria convencional. A lo cual nosotros no estamos diciendo que no en esta primera instancia. Solamente que en esta primera instancia tenemos que discutir quiénes somos signatarios del convenio. Simplemente estamos tratando de hacer valer lo que legalmente y legítimamente corresponde. Desde parte del Gobierno Provincial lo que quisimos priorizar es avanzar en soluciones concretas a los planteos. Hay un compromiso del Gobierno Provincial de avanzar en la modificación, en la actualización del convenio colectivo de salud, como en varios convenios colectivos en todos los sectores de la administración. De mi parte, los médicos están representados por los sindicatos. No habría ningún impedimento para que participen de una negociación, pero bueno, tiene que estar la conformidad de los otros gremios, porque si no, se levantan de la mesa y se retiran. Yo creo que hay un ambiente que pudo distender un poco la situación, que pudo hacer que avancemos en el diálogo y el miércoles seguramente vamos a poder alcanzar algún acuerdo. Estaba la discusión sobre el nivel de participación. En principio sí participan de todas las reuniones el gremio Agremech. Lo que se está en discusión es la posibilidad de modificar el artículo 17 del convenio colectivo para que ellos puedan ser incorporados como signatarios del convenio. Por el momento es sin la firma.